bueno fíjese que a todos los suscriptores aquí estamos con con doña blanca verdad y pues la verdad que yo nunca me imaginé incluso porque el que me hace todo el trabajo pues es chamoy ustedes saben que katy está un poco enferma y pues no me ha dado ni tiempo de revisar entonces chamoy es el encargado va solo me pasa un informe todos los días nelson esto está comentando la gente esto está pasando en eso fíjate que alguien se quiere se comunicó con la otra y no le contesta o de repente en el son fíjate que esto y lo otro este trabajo lo hace chamoy de momento que nosotros grabamos los vídeos con doña blanca no lo hacemos con la intención de hacerla quedar mal y la verdad que a veces de repente nuestra tonada de voz no es lo más lo adecuado pues para referirnos a ciertas cosas en resumen los comentarios se salieron de contexto el público se dividió verdad ustedes se pasaron con don héctor en el sentido en la forma de ver las cosas verdad doña blanca ven aquí y pues sinceramente yo no quise que pasara mucho más tiempo en el sentido de qué después íbamos a perder la amistad verdad tal vez amigos amigos no lo somos pero sí conocidos verdad de que ellos fueron los que me dieron el caso de doña blanca entonces vamos a referirnos de esta manera doña blanca con quien primero con doña blanca con ustedes fíjese doña blanca de que doña blanca ni sabe a dónde llegan los vídeos doña blanca pues hay que yo por una parte la comprendo porque ella no no sabe ni hasta hasta con una mirada de ella que a veces está así y uno le habla va usted entonces inocentemente ella pues de repente no sabe ni qué está dando entender verdad porque pasó una escena donde oti o mariana le estaban va a hablar a la niña y la niña pues no no respondía ni quería salir en cámara y casualmente vienen ellos y la graban y pues la niña está contenta doña blanca siempre está feliz y pues ya ahí la gente da a entender de que hay que están pasando cosas verdad no sé si está pasando algo doña blanca ahí hay actitudes de repente que con nosotros no no es lo mismo que con ellos no sé si tiene algo para decirnos y y si hay algo pues es mejor que lo exprese porque sinceramente yo he tratado de no ocultar nada verdad usted entonces todo lo que se hace logrado y ahí sí que cada quien va a comentar a su criterio o de repente algo no les está gustando de repente el equipo de trabajo están como metiendo la pata también y de repente no me está enterando yo verdad porque si hay yo le había dicho a usted detrás de cámara se recuerda antes de que vinieran ellos les dije que esto y esto está pasando y es en varios vídeos que se han dado cuenta las personas verdad no es que tal vez ella no lo hace no porque esté enojada o tal vez así es ella sino que su forma de ser o yo me estoy expresando es que algunos algunos escritores dicen que yo soy muy pesado para hablar pero yo he visto los vídeos le digo no es donde está lo pesado no 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 pues doña blanca si está pasando algo es momento que lo diga o sea y si no está pasando nada pues dígale a la gente mire no está pasando nada que todo está bien que piensa la gente que nosotros le estamos haciendo algo mal porque su comportamiento no es igual con el otro grupo con el otro grupo conmigo no pasa nada porque como lo diga usted y ellas son una bendición para mí no quiero que uno y el otro se vayan se vayan como si que nos alejemos bueno entonces vamos a poner en silencio esta cosa problema aquí no lo hay don Héctor fíjese que para que la gente sepa pues ellos me dieron el caso y después quisieron abrir su canal verdad mucho tiempo después ya con doña blanca ya estando aquí y pues sólo traían dos suscriptores el cual no estoy echando en cara porque a mí sinceramente sólo lo comento porque algunas personas piensan que uno no hace nada por nadie y pues gracias a dios la gente respondió a ver cuantos suscriptores llegan ahorita como uno mil seiscientos mil seiscientos mil seiscientos suscriptores y gracias a dios pues los miran prácticamente que el cien por ciento porque si hay vistas hasta de ocho mil siete mil cinco mil mil vistas pues me gusta porque yo sé que cuando uno está empezando crean créanme que con unas cien vistas uno se pone feliz no digamos con mil verdad verdad entonces pero quizás no hablamos unas cositas de detrás de cámaras o de repente ustedes lo entendieron mal verdad entonces de manera que nosotros empezamos con el caso de doña blanca no es que seamos nosotros los dueños de doña blanca aclaro que aquí la más perjudicada no es ni don Héctor ni yo verdad aquí la más perjudicada es doña blanca verdad entonces por eso llamé a don Héctor llamé a doña blanca para aclarar algunas cosas entonces eh quiero que entienda la gente también de que yo envidia de que vengan a grabar no lo tengo desde desde la desde el primer día que les dije porque ellos me lo consultaron si podían grabar yo le dije adelante va usted entonces desde ahí pues empieza mi 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 forma de de trabajar va que no soy honesto verdad no no me gusta el protagonismo también verdad entonces de ahí por medio del canal de ellos mandaron unas ayudas el cual yo no lo peleo también incluso ustedes me comentaron el día de la refri verdad me llamaron fíjese que tal y tal incluso me me dijeron que cómo se retiraba una remesa yo les dije cómo retirar hasta le mandé un sí como un machote que nosotros tenemos verdad entonces le digo yo háganlo así 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 y grabaron la refri hubiera sido de otra persona hubiera venido miren muchachas van a grabar la ref va a llegar la refri y vayan a grabar también va videos para ustedes y videos para mí pero no es así verdad los suscriptores se comunicaron con ellos ellos merecen entregar la refri verdad el cual si si hay alguna persona que manda ayudas a través de ellos y víveres ehm refri la tele cualquier otro tipo de ayuda lo pueden mandar así aquí con ellos no hay ningún problema lo pueden venir a dejar pero lo que no les aclaré que es hasta allí no más verdad ustedes la ayuda al menos lo vamos a manejar así porque no quiero ser egoísta pero tampoco quiero como que el público se divida más de lo que ya está porque sinceramente nos han no nos han insultado algunos verdad que nosotros nos robamos las cosas que porque no estamos entregando las ayudas que porque somos muy tardados verdad entonces eh fíjese que ya más eh entregaron las cosas está bien si pueden recibir más pues que bueno pero ya más allá de venir a hacer limpieza que venir a hacer los heladitos que porque la verdad que me mandaron video verdad y que venir a sacar agüita y todo verdad yo siento que ya nos estamos pasando del límite de lo que ya es verdad porque le soy muy sincero porque después platículo la bomba la gente ya ya piensa de que ya nosotros abandonamos el caso cuando no es así verdad yo siento que uno o dos videos está bien con doña blanca pero ya si podemos ver su canal con todo respeto pues escasamente hay uno o dos videos suyos de ahí ya hay como 20 de doña blanca pues yo siento que ahí si ya nos estamos pasando del límite que es de mi punto de vista verdad porque hicieron algo inconscientemente ustedes no lo sabían verdad y tampoco doña blanca no sabe ni cómo se maneja eso hicieron una sacada de agua pues resulta que aquí hay una bomba de agua doña blanca y toda la gente ya nos platicó del acto ay que buena onda de la sacada del agua no que la gente que qué pasó con la bomba que Nelson se robó la bomba vaya a sacarme la bomba doña blanca ahí está la bomba vayas acá verdad y toda la gente empezó a comentar que nosotros nos habíamos robado las cosas y en verdad no es así se lo digo de todo corazón verdad porque la bomba aquí está y ustedes lo han visto todo el tiempo aquí este es un ejemplo nada más ok la bomba aquí está verdad solo que la manera porque lo que provocó ese vídeo es de que una acusación de robo hacia nosotros verdad eso fue lo que provocó les soy muy sincero y la razón porque no se ha instalado esta bomba sinceramente lo platiqué con la suscriptora de Izabal porque ella fue la patrocinadora es de que si ustedes ven aquí tienen un motorcito y aquí tienen un compresor esta bomba no se utiliza para este tipo de instalaciones que va a ser doña blanca porque esta es una bomba de presión así se llama significa que si usted instala y distribuye los tubos al baño al lavamanos al lavaplatos a la regadera esa agua va a tirar pero con una presión como ustedes no se lo imaginan ya por una instalación aquí no va a funcionar y además el pozo está muy hondo para esta bomba le digo porque ustedes vieron el vídeo que yo traje al varón verdad para que me explicara si lo podía instalar si o no entonces él dijo no 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 él no se puede yo pedí una opinión con un arquitecto también le dije no 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 esa bomba no es para ese tipo de cosas eso se activa de manera automática ustedes abren un chorro y la presión aquí no va a funcionar porque está muy aparte que está muy largo el tirón y solo va a ser una salida de agua esta es la razón que no se ha instalado esta bomba entonces no es de que nosotros lo haya robado verdad que otra cosa que están más comentando hasta perdí la cabeza de que teníamos la bomba y teníamos ya el rotoplas ok si si fíjese que hay justamente hay un rotoplas pagado pero les soy muy sincero el rotoplas se va a instalar con un andamio que trajimos nosotros para que tenga altura se va a instalar en el pozo que pasa si no nosotros no tenemos si el rotoplas no tiene agua rápido algo lo carga y que va a hacer se lo va a llevar verdad entonces y yo le dije y hablé con la suscriptora le dije eh señor le dije fíjese que ya hablamos aquí pues la bomba pues no es para este tipo de instalación verdad usted que opina le dije yo eh si si nosotros vendemos o yo me lo agarro le digo así fue muy sincero o yo me lo agarro le digo yo verdad y yo le traigo otro tipo de bomba como las que le compramos a Oti que tiene mucha presión también es una bomba sumergible o sea que va dentro del pozo y me hace llegar el agua hasta aquí donde está porque estamos como a 100 metros del pozo y pues ella ya me dijo que si en mi mente pues tratando de ayudar a Doña Blanca verdad para que ella tuviera su bomba pero después me puse a analizar eh puede haber un problema después algunos van a opinar no le dicen porque está esa bomba porque eso se iba a hacer detrás de cámara no es que yo que con intenciones de quererme llevar las cosas dije me voy a meter a problemas y yo me lo llevo mejor que le quede a Doña Blanca yo voy a esperar hasta fin de mes porque sinceramente tengo unos gastos verdad voy a esperar hasta fin de mes para regalarle yo mismo otra bomba a Doña Blanca para que ella tuviera dos bombas ya sea que se lo regrese la suscriptora pues o ella me diga que hacer verdad ya me dio autorización de hacer un cambio conmigo pero por ser yo por ser el dueño del canal la gente va a pensar mal que yo me estoy quedando en las mejores cosas porque esta bomba esta buenisima solo que no es para este tipo de casos igual un suscriptor me dijo de que no iba a funcionar aquí verdad si alguien dice todo lo contrario que me mande un video como se podría utilizar usted Don Jason no desconozco de ese tema de la bomba pero si he visto otras bombas que son solo el motorcito de arriba esas son hidro ahora esta esta me parece que es más para cuando hay un cisterna y luego esta le da presión si para presión para presión pero sacado de un cisterna elevado mas que todo es cuando las terrazas ya ve que esta arriba la terracita y la rayadera esta ahí abajo no hay mucha presión no hay mucha presión entonces esta como que es presurizada es presurizada es presurizada y para eso es verdad entonces en este caso en este caso como solo como Doña Blanca va que enciende la bomba y llena la pila y la apaga y ahí quedó si no es así esta al poner solo así como estaba el tema no dije Doña Blanca es Doña Doña Ruth si se pone así como Doña Ruth esta no va a aguantar no a la hora de abrir el chorro o lo que sea va a tronar por la presión esta necesita más que tenga más la presión que tira y con un chorro tiene que tener más distribución más distribución ajá más distribución bueno entonces eso es lo que causó y toda la gente como le digo vaya a amarme que yo era un ladrón que porque me lleve las cosas que porque no le he instalado verdad y estuve a punto Ahorita le voy a traer la bomba pero ya ya iba por allá ya no dije yo ya pasó una cosa doña Estela cosas de los casos mejor no voy a hacer cambio verdad voy a platicar con la suscriptora o se lo damos a otra persona o en verdad diga Nelson no si ya hazte autorización pase lo que pase una una otra 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 Gracias.